Hola chicos, yo soy Lili y hoy os traigo un video informativo para los que me seguís por las redes sociales sabéis que este mes está lleno de eventos por España y la verdad es que quiero ir a conoceros en persona, tengo muchísimas ganas de ponerle carita a mis Lileros y si, Lili va a coger el avión, que le da un poquito de miedo pero va a coger el avión para viajar para poder veros y vamos a hablar de que va a pasar durante este tiempo con el canal de lo que voy a veros entonces es, a que eventos voy a ir, horario en el que voy a estar o sea, a que días y a que horas voy a estar por el evento para que podáis verme también voy a hablar de como podéis encontrarme, para los que no vais a eventos voy a hablar de cuando tiempo voy a estar fuera también y por último y el punto también muy importante es como afecta eso a mi canal si queréis ir directamente a uno de estos puntos para no tener que verlo todo el vídeo aunque bueno yo creo que os informo de todo y eso está bien saberlo pero bueno si queréis ir a un punto en concreto abajo en la cajita de descripción voy a dejar estos puntos que os he dicho minuto a minuto en que parte vais a encontrar ese cachito así que empezamos con el primero que es a que eventos voy a ir este mes se han juntado todos así que voy a estar en el Barcelona Games World en el Madrid Gaming Experience y de por medias voy a estar también de visita familiar porque llevo como mil meses, bueno mil meses no pero a lo mejor 6, 7, 7 meses sin ver a familia que si no voy a verles literalmente me rebanan el pescuezo y nos quedamos sin Lili aquí en el mundito de Youtube así que tengo que hacer también visita familiar entonces nada va a ser un periodo un poquito largo de los horarios voy a estar hablando todo el tiempo de octubre vale porque es cuando sean los eventos entonces en el Barcelona Games World voy a estar viernes 7, sábado 8 y domingo 9 van a ser los 3 días que voy a estar por allí en principio a todos los eventos voy a ir de 12 a 4 más o menos siempre puedo entrar un poquito antes, salir un poquito después y os avisaría por Twitter vale para que estéis pendientes de que podamos vernos en el Madrid Gaming Experience voy a estar el sábado 29 de octubre y el domingo 30 insisto que esos días en Twitter os estaré diciendo sobre que hora entro y salgo y todo eso pero más o menos va a ser lo mismo, la misma hora y demás y el viaje familiar va a ser justo en medio así que van a ser semana Barcelona, semana viaje familiar y semana Madrid así que va a ser un desfase total así que en serio es muy importante la organización en estos eventos y ahí es donde entra el punto de donde puedes encontrarme o como si me sigues en Twitter para los que vais a ir es súper importante que me sigáis por Twitter sobre todo por Instagram también pero más por Twitter porque ahí voy a estar diciendo ¿a qué hora llego? ¿cuándo he llegado? ¿en qué momento voy a estar paseándome por el puesto de las camisetas de no sé dónde? ¿en qué momento voy a estar sentada? no sé dónde, voy a estar en todo momento conectada con vosotros y también vamos a usar un hashtag para poder comunicarnos en familia Lilera que tengo unas ganas de veros que no lo pueden imaginar y el hashtag que vamos a utilizar es hashtag ¿dónde está Lili? que me ha hecho mucha gracia ese hashtag, me ha gustado entonces espero que con esas facilidades que intento daros podamos vernos en serio es que tengo muchísimas ganas de conoceros en personal, no lo pueden imaginar y más cuando me estoy moviendo ya a Barcelona que por ahí hay mucho Lilerito que si me dice ¿cuándo vais a Barcelona? ahí voy a estar en Barcelona para verte, para conocerte, para abrazarte por fin por favor así que por favor en serio acercados cuando me veáis que no os de ninguna vergüenza que yo voy para allá, para eso justo estoy deseando veros y quiero que me abracéis o sea es que voy a eso expresamente el tiempo que voy a estar fuera van a ser aproximadamente 3 semanas o sea imaginaos el desfase de horarios que me he podido morir o sea el desfase de horarios son 3 semanas de vídeos y claro esto aquí llega la pregunta importante para los que no vais a poder asistir a los eventos que es ¿cómo va a afectar Lili eso al canal? he estado preparando vídeos para poder cubrir la mayoría de los días de los eventos y demás pero he de decir que van a haber algunos días en los que se me van a quedar colgados o sea van a ser prácticamente no vais a notar mi ausencia he cubierto prácticamente cada día con vídeo pero hay alguno que no sé si me va a dar tiempo a retocar y demás pero van a ser mínimos que a lo mejor de las 3 semanas van a ser un par de días que no suba vídeo máximo 3 vamos yo creo que no va a ser más de eso así que si tú eres de los que se queda que no vas a poder verme en el evento también te recomiendo que vayas a Twitter porque por ahí vas a poder ver las fotitos que me hagan con los lileros que las pienso retuitear todas o sea si me taggeas porque te has hecho una foto conmigo la voy a retuitear pero vamos porque no se voy a dar dos veces que si no he dado dos veces voy a retuitearlas todas y también ahí podré avisaros de que día se me ha quedado colgado ahí será cuando os diga pues chicos hoy no tengo vídeo porque hoy no lo tenía preparado que en principio van a ser dos días contados no os preocupéis así que en resumen tenemos un montón de viajes un montón de ocasiones para conocer a lileros de carne y huesos a poder ver a mis lileritos y verlos a todos, abrazarlos acercaos a míos los ruego así que no os dé vergüenza que me ha pasado que algunos lileros me han dicho no Lili es que ya te vi pero me dio vergüenza no, no hay vergüenza que valga aquí Lilero tú que me estás viendo prométeme que si me ves me abrazas te lo suplico eh que para eso me estoy recorriendo la mitad del país me voy por allá para veros y demás así que este ha sido el vídeo informativo si tenéis alguna duda que me haya dejado en el tintero espero que no pero creo que lo he aclarado todo más o menos pero si te queda alguna duda no dudes en dejármelo en la cajita uy la cajita de descripción en los comentarios que voy a estar respondiendo a todas vuestras dudas también si me escribís por cualquiera de mis redes sociales por Twitter, Instagram os voy a ir respondiendo por ahí estoy nerviosa porque me da miedo el avión no sé que va a ser de nosotros pero bueno os iré contando toda mi odisea por las redes sociales así que os mando un besazo enorme os doy por informados decidme las dudas y nos vemos dentro de tres semanas para mí que es mucho, te voy a echar de menos Liledito pero en el próximo vídeo para ti que me estás viendo así que te mando un besazo enorme adiós